Aquí te dejo con parte de las interpretaciones de los 10 chicos semifinalistas de la primera generación de la Academia Centroamérica. No me dicen nada, ¿a dónde naciste? No la puedes olvidar, porque tienes tus raíces y lo que dejaste atrás. Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Sobra tanto espacio si no estás, no paso un minuto sin pensar, sin ti la vida lentamente se me va. Porque quiero tenerte para mí, has dejado un espacio dentro de mí. Ya no soy, ya no soy, la infantil criatura, la inocencia se acabó. Hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Porque lo mío es cantar y el público vota para poderme escuchar. No te pierdas Camino a la Fama de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal 12.